Aprende cómo comprar en Alibaba de forma segura y confiable y cómo tú también puedes vender tus productos en Amazon FBA con este método que yo estoy utilizando y que tú también lo puedes implementar Te lo explico todo al detalle Y bueno amigos, vamos directo al grano y lo primero que tú tienes que hacer es entrar a alibaba.com Si no tienes una cuenta, créate una cuenta Sinceramente es muy fácil, no voy a estar indagando mucho en este tema para crearte la cuenta amigos Aquí está este icono de persona y tú le vas a dar clic Aquí donde dice Join for Free Le das clic y te va a aparecer este formulario de registro Solamente rellénalo con tus datos para que ya puedas tener acceso a tu cuenta de Alibaba Ahora, ¿Cómo funciona esta parte que tú puedas comprar en Alibaba y vender en la plataforma de Amazon? Bueno, aquí yo te voy a estar dando un ejemplo 100% real Supongamos que tú quieres vender este producto que está aquí Quizás no sea el mismo pero el producto como tal se llama igual que sería un dispensador automático de jabón Como puedes ver, en este caso este es un nuevo modelo porque yo los estoy testeando y como puedes ver, tiene solamente ahorita 5 calificaciones pero yo te aseguro que en unos meses va a tener muchas calificaciones ya que son productos que están saliendo nuevos Ahora, si te das cuenta, este de aquí como puedes ver, tiene 817 calificaciones ¿Qué quiere decir? Que es un producto muy calificado ¿Y por qué está muy calificado? Porque las personas lo compran mucho Entonces, este es un buen producto Sinceramente me gusta bastante Y como puedes ver, cuesta 399 pesos mexicanos Entonces, supongamos Oye, sabes que yo quiero vender este producto que está aquí Entonces, lo que voy a hacer es irme a la plataforma de Alibaba.com Obviamente, vamos a estar checando precios Lo primero que tú tienes que hacer es comprar una muestra Obviamente, tú no te vas a ir a la primera a comprar miles de productos ¿Por qué? Porque no has testeado el mercado Primero es que tú compres una prueba Que te la manden a tu domicilio Y tú cheques la calidad de ese producto El funcionamiento de ese producto Si te convence Ahora sí, vas a continuar con las demás compras Y también sacando todos lo que serían los gastos Para ver cuánto ganancia te va a quedar Si lo vendes en la plataforma de Amazon Que ahorita lo vamos a estar viendo Entonces, te vas aquí a Alibaba.com Y pues aquí la plataforma es muy simple Aquí tienes este buscador Entonces, ya teniendo el producto Recuerda que yo siempre te voy a estar recomendando Que la plataforma de Alibaba Todas tus búsquedas de los productos Las hagas en inglés Incluso la plataforma, ponla en inglés Y también la moneda en dólar Ya que es muy importante Porque vas a encontrar mejor los proveedores Ya que la plataforma no está muy bien traducida Entonces, es mucho más problema Buscarlo en español, ¿ok? Muy importante Aquí, si no sabes inglés Utiliza el traductor de Google Yo ya lo traduje aquí Y simplemente pegas Lo que sería el producto, ¿sale? Después, ahí como puedes ver La misma plataforma te da recomendaciones Estas recomendaciones no son al azar Estas recomendaciones te da la plataforma Porque es lo que más está buscando la gente ¿Ok? Entonces, igual es importante que por ahí lo tomes en cuenta ¿Sale? Entonces, vamos a darle clic donde dice buscar Y ahora viene lo bueno Porque aquí te van a estar apareciendo productos Y también te van a estar apareciendo proveedores ¿Ok? Entonces, amigos Aquí lo que tú tienes que hacer es filtrar los proveedores ¿Ok? Porque recuerda que un error que muchos cometen Es guiarse solamente por el precio del producto Es decir, si yo veo un producto que me cuesta un dólar Este, porque está barato lo voy a comprar Y eso no es así Entonces, te pueden quedar mal si solamente te guías por el precio Recuerda que no solamente se trata de comprar súper barato Aquí en Alibaba Sino también saber escoger el proveedor Ya que si ese proveedor te proporciona un producto de calidad Vas a tener una relación a largo plazo con tu proveedor Por eso es de suma importancia tomarse el tiempo de escogerlo ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los filtros Como te lo enseño con la flecha Y tenemos este de Trade Asurant ¿Ok? Este filtro es muy importante Lo que hace este filtro es que Alibaba te va a estar protegiendo ¿Cómo te protege? Bueno, cuando tú le haces el pago al proveedor Primero lo recibe Alibaba Y ese pago lo va a retener ¿Ok? Se lo va a estar reteniendo al proveedor Hasta que te mande el producto ¿Ok? Y tú desaviso que ya lo tienes en tu domicilio Hasta ese momento Alibaba le va a liberar el pago al proveedor Entonces, como puedes ver Es una gran forma de comprar Ya que te aseguras que realmente el proveedor sea responsable Por esta razón Me gusta mucho este filtro Y vamos a activarlo ¿Sale? Entonces, allí lo vamos a palomear ¿Sale? Y después de esto Vamos a el siguiente filtro Que se llama proveedor verificado Verificio plero ¿Ok? Entonces, este filtro también es muy importante ¿Por qué razón? Porque no todos los proveedores están verificados En la plataforma de Alibaba ¿Ok? El ser un proveedor verificado significa que tiene toda la documentación necesaria Y las certificaciones para poder vender esos productos dentro de la plataforma ¿Ok? Una empresa se dedica a verificar estos proveedores ¿Ok? Y prácticamente esa empresa avala que ese proveedor tiene toda la documentación en regla Por eso es muy importante poder trabajar con proveedores verificados dentro de la plataforma de Alibaba ¿Sale? Entonces, igual vamos a palomear esta parte de proveedor verificado Y ahorita, en este año, salió este nuevo filtro que se llama proveedor verificado pro Sale Pero este no lo vamos a estar activando ahorita Porque la mayoría de las empresas no lo tienen Entonces, si yo lo activo Ahí como puedes ver solamente me aparece un producto Que quiere decir que realmente por el momento este filtro No lo están usando las empresas Entonces, vamos a desactivarlo Y solamente vamos a dejar activados los primeros dos Trade Assurance y Verifici Supplier Y bueno amigos, ahora sí ya podemos comenzar a ver aquí la lista De los proveedores de los productos que hay disponibles Ahora, dependiendo cual tú quieras comprar Por ejemplo, mira este También es un dispensador Este es de color negro Este mismo producto también lo venden en Amazon Ahorita te lo voy a enseñar Aquí estamos en Amazon Y mira como este producto lo están vendiendo también en Amazon E incluso tiene el sello de Amazon Choice Lo cual quiere decir que es un producto que ahora mismo se está vendiendo mucho Como puedes ver también es una oportunidad que tú puedes aprovechar Porque estos productos están teniendo bastante relevancia dentro de Amazon Entonces, como te puedes dar cuenta es el mismo producto Mira, ahorita lo vamos a ver aquí en Alibaba Date cuenta es el mismo producto Solamente que este tiene una marca Incluso es una marca china Y tú puedes hacer lo mismo Le puedes poner tu marca y venderlo aquí en Amazon Sinceramente es bastante sencillo Entonces, ahí que vamos a estar revisando Supongamos que también quieras vender este producto Te interese venderlo Bueno, lo que vamos a checar para elegir al proveedor Es los años que está en la plataforma Ahí nos marca que tiene 5 años en la plataforma Yo te recomiendo Trabajar con proveedores de 4 años para arriba Ya que te aseguras que tienen experiencia en la plataforma Y también otro punto muy importante Es este diamante de color naranja que está aquí Este diamante de color naranja significa las ventas que el proveedor ha tenido En total pueden tener 5 diamantes Esto quiere decir que el producto que le está vendiendo Se le está moviendo bastante Entonces está bien Tiene un diamante naranja lo cual está bien Pero si puedes encontrar proveedores que tengan 2, 3, 4, 5 También está mucho mejor Entonces en el caso de este proveedor Estaríamos revisándolo porque puede que sea una buena opción Ahora, también es importante Aquí como puedes ver están estas estrellas Y dice 4.8 entre paréntesis 15 ¿Qué quiere decir eso? Que hay 15 calificaciones de clientes Que han calificado ese producto También es importante leer esas calificaciones Para ver si hay algún error en el producto Como puedes ver 4.8 está bien Pero me gusta trabajar con proveedores de 4.5 Para arriba está muy bien Solamente si es importante leer las calificaciones Ahora amigos vamos a seguir buscando Para ver el otro producto que yo te había comentado Entonces vamos a bajar un poco más Y aquí podemos ir viendo Por ejemplo, te voy a estar dando un ejemplo De proveedores que realmente no te debes de fijar Por ejemplo, este que está aquí Que quizás no es el producto que estamos buscando Pero como puedes ver Dice que solamente lleva 2 años en la plataforma Entonces con estos proveedores que son muy nuevos Yo no te recomiendo trabajar Ni que te arriesgues trabajando con ellos Muy importante porque tienes que cuidar tu inversión Entonces seguimos buscando Como puedes ver igual aquí está este modelo Que se ve bastante bonito Pero como puedes ver es un proveedor Que solamente tiene 3 años Y no tiene ningún diamante naranja Entonces pues sinceramente lo descartarías Ya que es un proveedor que tú no estás dispuesto A tomar en riesgo de trabajar con él Muy importante Entonces vamos a seguir buscando Y como puedes ver Aquí tenemos también por ejemplo Este que está aquí Sinceramente se parece mucho A este modelo que estamos viendo acá en Amazon Ok, solamente cambia el color Pero viene siendo el mismo Como te puedes dar cuenta Entonces igual Este proveedor mira Tiene 12 años Lo cual está muy bien Ok Como puedes ver Tiene 3 diamantes naranjas También está muy bien Entonces este podría ser un proveedor confiable Ahora lo que falta Es que entremos a esta ficha del producto Y chequemos también las calificaciones Que han puesto las personas Tiene 4.9 Lo cual está bastante bien Entonces supongamos que este producto te interesó Vamos a darle clic Y es importante Que nosotros ya comencemos Primero que nada A ver las imágenes de ese producto Porque es importante Que chequemos Que sea lo que estamos buscando Las características Etcétera Aquí Te va a tomar 1, 2, 3 horas Revisar absolutamente Toda esta información Ahora amigos Aquí viene El apartado de precios Como puedes ver Ahí te lo están poniendo De 100 a 500 piezas Te sale este precio Y así Si vas comprando más piezas Te van dando un precio más económico Sale Recuerda que si es tu primera vez comprando Vas a comprar una muestra Ok Para checar el producto en tu domicilio Y así Revisar si es de calidad Y ya después Ahora si te avientas a comprar 20, 30, 100 productos Y lo comienzas a vender en Amazon Muy importante Entonces aquí Dice samples O sea muestras Y te lo van a estar dando A 8 dólares la pieza Sale Recuerda que No va a ser el primer proveedor Que tu veas Con ese te vas a ir Ok Es muy importante Que encuentres Por lo menos A 5, 10 proveedores Compares los precios Y ahora si Al final Elijas uno Muy importante Siempre debes de comparar precios Ok Entonces aquí Tómate el tiempo Es importante Que leas absolutamente todo Aquí están los detalles De la compra Muy importante Entonces Igual aquí como puedes ver Dice Protección de Trade Ashran Ok Entonces acá abajo amigos Tenemos los detalles Del producto Ok Que también Esto es un punto muy importante Porque aquí viene la garantía El color Este De que materia está hecho De donde te lo envían Etcétera Entonces es de suma importancia Que lo leas Ok Igual aquí como te lo envían Etcétera La descripción del producto Todo esto lo tenemos que leer Ver las imágenes Etcétera Te soy muy sincero Vas a tardarte unas 2-3 horas Leyendo todo esto Pero créeme que vale mucho La pena Sale Entonces aquí Vas a estar leyendo Absolutamente todo Y también aquí viene Lo que es el perfil De la compañía Ok Si tú le das click Aquí te va a aparecer El nombre de la empresa Los principales productos Que ellos manejan Lo que son las certificaciones Etcétera Entonces también esto Es bastante importante Que lo puedas leer Ok Entonces amigos Recuerda que aquí Cuando estamos buscando Aquí en la lista Te dije que te van a aparecer Las calificaciones Para que tú las veas Le vas a dar click Y te va a mandar A esta página Que estamos viendo aquí Aquí como puedes ver Dice calificaciones generales Ok De preferencia Si son calificaciones Solamente del producto Es mucho mejor Porque así ves La calidad del producto Y las personas Lo que están comentando De ese producto Ok Aquí vemos solamente Calificaciones generales De otros productos Pero al parecer Puede que si sea Buen proveedor Sale En este caso Las calificaciones Del producto Te deben de aparecer En un menú Por ejemplo Aquí tenemos Detalles de producto Perfil de la compañía Y las calificaciones Solamente de ese producto Deben de aparecer En una ventana aquí Que no se encuentra Porque quizás No tienen comentarios De personas Ok Pero si tienen comentarios De personas Es mucho mejor Ya que puedes ver Lo que las personas Están opinando Sale Pero no por esa razón Quiere decir Que no sea mal proveedor Yo te puedo decir Que checando Este proveedor Si me atrevería A trabajar Con este proveedor Ya que se ve Que es buen proveedor Sale Pero cabe recalcar Que es importante Que tú pidas La muestra Para checar La calidad Ok Entonces supongamos Que tú ya revisaste Todo lo que yo te comenté La descripción El precio Etcétera Este Y ya sabes Cuanto te va a salir Lo que sería el ejemplo Entonces es importante Que ya después De que hayas Checado muchos proveedores Supongamos que te vas Con este proveedor Ahora si Como puedes ver Aquí está este botón Que dice Start Order Es importante Que nunca Le des clic En este botón Ya que luego No respetan Ese precio Que está allí Entonces Importantísimo Jamás darle clic En Start Order Ok Le tienes que dar clic Abajo En el botón Que dice Contactar Proveedor Importante Ok Vamos a darle clic Y en cuanto tú le das clic Se te va a abrir Esta ventana Que estamos viendo aquí Ok Aquí Como puedes ver abajo Dice detalles Del requerimiento Y aquí le tienes que escribir El texto Al chino Sale Entonces Aquí yo te he escrito Esto Es importante que Lo traduzcas al español Sale Ahí puse Hola me interesa Comprar una muestra De este producto Que precio tiene El costo del envío Y que paqueterías Manejas Es para México Con CP Entonces también Tú tienes que poner esta parte Poniendo tu CP Para que Te puedan cotizar De forma correcta Ok Entonces simplemente Lo pegas ya En inglés Ok Vamos a bajar un poquito Y tenemos esta opción Que dice Agregar tarjeta de negocios Bueno Esta información Vamos a desactivarla Ok Está palomeada Por defecto Pero la tenemos que desactivar Ya que si no Se va a estar enviando Toda tu información Como correo Teléfono Al proveedor Y luego están Por ahí Mandándote Whatsapp Ok Entonces desactiva La opción Y ya por último Vas a darle click Donde dice Enviar ahora Y se va a enviar El mensaje Al proveedor Recuerda que Te van a estar respondiendo Dependiendo del horario Y allí te va a estar Cotizando Ese proveedor Sale En cuanto te cotice El proveedor Y tú estés de acuerdo Te va a mandar La orden de compra Para que tú pagues Y esta orden de compra También te la va a estar Enviando Aquí por el mismo chat Te va a estar enviando La orden de compra Y tú debes de hacer Tu pago A través de la plataforma De Alibaba Sale Es muy importante Que sepas Que el pago Pues nunca se debe De hacer Por medio De otro Sistema Como Whatsapp Como Telegram Etcétera Ok Todo pago Que tú hagas Sea un pago Pequeño O sea un pago Grande Lo tienes que hacer A través de la plataforma Para que no tengas Ningún problema Y así Alibaba Te pueda proteger Ok Muy importante Esta parte Entonces una vez Que ya hagas tu pago Después El proveedor También te va a estar Enviando Lo que sería Tu guía Para que rastres Tu paquete Igual te lo va a estar Enviando por este Mismo chat Sale Para que tú puedas Ver por donde Viene tu paquete Y lo puedas Estar monitoreando Entonces una vez Que ya el paquete Llega a tu domicilio Lo que tú tienes Que hacer Pues es Checar la muestra Ver que tal Está la calidad Etcétera Y si te convence Ese producto Ahora sí Ya vas a proceder A vender Este producto En la plataforma Y a poder Comprar más piezas Ya que es un producto Que tú ya checaste Y que tú mismo Ya validaste Sale Entonces Antes de que tú Vayas a comenzar A vender en Amazon Ahorita te voy a estar Dando toda la información Pero es importante También que calcules Todos tus costos Para ver Cuánta ganancia Vas a tener Y que sea algo Redituable para ti Ok Entonces Te lo voy a estar enseñando Vamos allá Y bueno amigos Para que puedas ver Toda la información De Amazon Seller Simplemente pones En Google Amazon Seller Y el primero que te salga Le das click Sale En cuanto le das click Te va a aparecer Esta página En este caso Yo estoy en México Sale Si tú estás en otro país Te va a aparecer En el idioma De tu país Si estás en Estados Unidos O en España O en cualquier otro país Entonces Aquí tenemos Toda la información Por si a ti Te interesa Comenzar A vender En la plataforma De Amazon Ok Recuerda que Para que tú puedas Abrir tu cuenta En Amazon Hay unos requisitos Que te pide La plataforma Que tienes que tener Ok Porque si no los tienes Lamentablemente No vas a poder Pues comenzar a vender Entonces aquí Están los requisitos Si quieres Puedes pausar el video Para que puedas checar Es una dirección De correo electrónico Tarjeta de crédito Identificación oficial Lo que es tu información Fiscal Un número de teléfono Y una cuenta de banco Para que Amazon Te pueda Allí depositar Tus ganancias Que vayas teniendo Sale Entonces Una vez que tú tengas Todos estos requisitos Amigos Ahora si Ya tú procedes A crear Una cuenta En Amazon Aquí como puedes ver Tienes este botón Que dice Regístrate Entonces Le vas a dar Click Ok En cuanto tú le des click Te va a mandar A esta ventana De aquí Le vas a dar click A este botón gris Que dice Crea tu cuenta En Amazon Y en cuanto le das click Allí Vas a seguir el formulario Sinceramente Es bastante intuitivo Y en unos minutos Ya vas a tener El formulario lleno Ok Y Amazon Te va a hacer Una verificación Para que puedas Tener acceso A tu cuenta Entonces amigos Yo quiero comentarte Que para que tú Puedas comenzar A vender en Amazon Te van a estar Cobrando Lo que es Una mensualidad En México Al momento de grabar Este video Vas a estar pagando 600 pesos Al mes Ok En Estados Unidos Y en España Son 40 dólares O 40 euros Al mes Entonces Aquí en México Ahorita hay una promoción Ok Esta promoción No sé cuánto Va a durar Pero como puedes ver Hoy Aquí nos está diciendo Regístrate hoy Y no pagues Tarifa mensual Por un año Que quiere decir Que tú te puedes Abrir la cuenta Ahorita Ok Si te aceptan La cuenta Pues no vas a estar Pagando absolutamente Nada en un año Hasta el segundo año Lo cual está Bastante bien Y es una ventaja Para ti Porque te vas a estar Ahorrando dinero Entonces Pues vas a poder Comenzar a hacer pruebas Hacer testeo De producto Etcétera Entonces una Oportunidad Sinceramente Que puedes aprovechar Ahora recuerda Que también es importante Que sepas Cuánto vas a estar Tú ganando Por el producto Que vayas a vender Ahorita lo vamos A estar viendo Primero yo quiero Enseñarte Que hay tarifas Que te va a estar Cobrando Amazon Por cada producto Que tú vendas Recuerda que esto Es aparte De la mensualidad Que si eres de México No vas a estar pagando Entonces las tarifas Se dividen En este caso Primero El plan profesional De ventas Que en este caso Son los 600 pesos Mensuales Que no vas a estar pagando En un año Sale De aquí Siguen estas tarifas Tarifa por referencia Es decir Por cada producto Que tú vendas Amazon Te va a estar cobrando Entre un 8 Y un 20% Dependiendo La categoría Sale Recuerda que el producto Que yo puse De ejemplo Sería en la categoría De electrónica Y ahorita Vamos a ver Aproximadamente Cuanto Tarifa por referencia Te va a estar cobrando Amazon También te va a estar Cobrando una tarifa Por referencia De costo De envío Sale Entonces ahí Como puedes ver Dice que tú Eliges Si prefieres Enviar tus productos Vendidos Hacerlo a través Es del servicio De FBA Sale Recuerda que el servicio FBA En español Quiere decir Que Amazon Lo va a hacer Todo por ti Que quiere decir Esto Que tú El producto Lo mandas A los almacenes De Amazon Y después Cuando haya Alguna compra Amazon Va a estar enviando Ese producto Al cliente Por ti Se puede decir Que Amazon Hace todo Y prácticamente Tú solamente Estás viendo Las compras Que ya se van haciendo Por eso Es una gran ventaja Trabajar con este modelo Que se llama FBA Y quizás Lo has visto Que muchas personas Lo mencionan mucho Sale Porque sinceramente Pues es una gran ayuda De parte de Amazon Sale Entonces vamos a estar Viendo acá abajo Aquí tenemos El plan profesional De venta Que te incluye Todos estos beneficios Ok Y también Tenemos Esta tarifa A partir del 8% Aquí tenemos La categoría Sale Entonces Por ejemplo Tenemos productos Para bebé Te cobran Entre un 8% Y un 15% Dependiendo del producto Aquí como puedes ver Tenemos Electrónicos Que sería la categoría En donde estaría El producto De ejemplo Que te enseñé Este hace rato Sale Te cobrarían Un 10% Por cada producto Que tú vendas Ok Entonces amigos Así aquí En esta tabla Tú puedes ir viendo Dependiendo del producto Que vayas a vender En qué categoría Se encuentra Para que ya tomes En cuenta La tarifa Que te va a estar Cobrando Amazon Sale De todo modo No te preocupes Porque vamos a ver Una herramienta En donde ya Esta tarifa Te la descuentan De forma automática Sale Entonces aquí Aquí como puedes ver Igual nos dice FBA Es decir La logística De Amazon Y lo que te expliqué Tú envías Al centro logístico De Amazon Y nosotros Nos encargamos Del resto Es lo mejor Para trabajar En Amazon Sale Aquí Recuerda que tenemos La entrega Prime Al momento Que tú utilizas FBA Automáticamente Vas a tener Ese sellito Que dice Prime Sale Porque Amazon Lo va a estar Entregando Entonces Es muy Muy importante Sale Ahora si tú Quisieras enviar Tus propios productos Como puedes ver Pues tenemos Varias desventajas Ok Sinceramente Se llama FBM Pero trabajarías Más Por esta razón Se recomienda Mucho utilizar FBA Porque Amazon Lo hace todo por ti Es muy fácil Sale Y también Tienen tarifas Sale Que aquí viene Tarifas de gestión De logística Sale Entonces Esta tarifa De gestión De logística Va a depender Del tamaño Del paquete La dimensión El peso Del envío Y te lo van a estar Cobrando por unidad Entonces También aquí viene Por ejemplo Los precios Del sobre Del estándar De un sobre grande O una caja grande Una caja de tamaño Estándar Etcétera Y aquí viene El precio Aproximado También recuerda Que está la herramienta Que ahorita La vamos a estar viendo Sale Y aquí tenemos Igual lo que sería Este Tarifas por almacenamiento De inventario Es decir El producto Que tú mandes También Amazon Obviamente Lo va a estar guardando En sus bodegas Y no te lo va a estar Guardando gratis Sale También Te van a estar cobrando Esta sinceramente Es una tarifa Muy económica Sinceramente Ahí lo estás viendo Bastante económica Así que no hay Tanto detalle Por esta tarifa Sale Y bueno amigos Entonces supongamos Que tú ya quieres Comenzar a vender Un producto Dentro de Amazon Pongamos Pongamos Que queramos vender Este producto De ejemplo Recuerda que solamente Es un ejemplo Sale Supongamos que tú Quieres vender Este producto Entonces Lo que tenemos que hacer Pues es realizar Las cuentas Para ver cuánto Estaríamos ganando Por vender Este producto Y si realmente Sale redituable Vender ese producto Entonces aquí en Amazon Tenemos esto Que se llama Calculadora de ingresos De Amazon Esto es completamente Gratis Ok Está en la página Principal De Amazon Para que tú Puedas vender Aquí en esta página Está ok Acá arriba Donde dice Cuánto cuesta Si tú le das click Aquí tienes Esta calculadora Simplemente dale click Donde dice Prueba la calculadora De ingresos Se te va a abrir Esta ventana Sale en esta ventana Continuar como invitado Y aquí Tú vas a estar Seleccionando la tienda Donde vas a vender Tu producto Ya sea En Amazon Estados Unidos O en cualquier otro país Que esté disponible Entonces Vamos a hacer el ejemplo Supongamos que queramos Vender en México Te lechonamos México Y aquí Vamos a comparar El producto Ok Entonces vamos a poner El código Del producto En este caso Va a ser de este Quizás no sea El mismo producto Pero viene siendo Lo que sería El mismo funcionamiento Sale Y le vamos a poner Buscar Ahí como puedes ver Ya nos aparece El producto Y aquí abajo Amigos Tenemos Lo que serían Las tarifas Que hemos hablado Anteriormente Ok Primero tenemos El precio Que serían 399 pesos Mexicanos Ok Aquí tenemos Tarifas Tarifas de Amazon Ok Y nos dan Que es 51.59 pesos Mexicanos Ok Entonces Estas tarifas De Amazon Si tú le das Click aquí Ok Ahí podemos ver Tarifa Por referencia Te van a estar Cobrando 51.59 Tarifa Fija Por venta De artículo 0 Y tarifa Variable También 0 Entonces Ahí tenemos Que sería Esa cantidad En total Después Costo de gestión De logística Que este sería Porque Amazon Te lo va a estar Enviando al cliente Recuerda que sería El costo de gestión De logística Sería El FBA Ok Cuánto te va a costar Que Amazon Envíe los productos Si tú le das Click aquí También Ahí te está Haciendo un cálculo Sale Entonces Este cálculo Es un cálculo General Y quizás Sea un precio Un poco alto Sale Pero este precio Puede que Después Cuando tú lo hagas Realmente Baje un poquito Pero tampoco Va a bajar tanto Sale Entonces Lo podemos dejar En este precio Por referencia Después dice Costo de almacenamiento Igual Acá nos está diciendo Por ejemplo De enero a septiembre Cuánto te va a estar saliendo Que como puedes ver No es mucho dinero Y de octubre a diciembre Si tú le das click Ahí te va a estar diciendo Cuánto te sale Que es un poco más Pero aún así Sinceramente No es bastante Sale Acá dice Otros costos Que serían Cero pesos Y hasta abajo Amigos Como puedes ver Nos está diciendo El costo Por unidad Ok Ventas estimadas Sería De una venta Ganancia neta Vas a tener 284 Pesos De ganancia Ok Recuerda que esto Que dice Costo por unidad Es decir Es el costo Que te va a estar saliendo Por todo lo que te cobra Amazon Sale Esto sería como Lo que tú vas a estar Gastando Sale Entonces supongamos Entonces supongamos Que aquí dice Ganancia neta 284 Aquí recuerda Que le tienes Que descontar Lo que te sale El producto Por eso es muy importante Elegir un buen proveedor Que te dé Buen precio Para que tú lo puedas Comprar A buen precio Obviamente Tanto que gane El proveedor de China Como que tú le ganes Ok Muy importante Entonces Supongamos Que el producto Tú lo compras En 8 dólares Ok Entonces aquí Yo ya tengo La conversión 8 dólares Serían 136 Vamos a resondear Los 137 pesos Mexicanos Ok Recuerda que 8 dólares Realmente te puede salir En ese precio Cuando tú lo compres A más productos Sale Te puede salir En ese precio Incluso créeme Que hay personas Que lo compran Más económico Entonces supongamos Que nos cuesta 137 Cada producto Ok Entonces aquí 284 Amigos Vamos a abrir La calculadora Menos 137 Pesos Mexicanos Te va a quedar Una ganancia De 147 Pesos Mexicanos Y Quizás no parece Mucho Pero cuando tú Esta ganancia Supongamos Que tú vendas 10 15 Productos 20 Productos Al día Créeme Que ya vas a ver Que va a ser Muy buena ganancia Entonces Por esta razón Aquí vemos Que este producto Te podría salir Redituable Y tú lo podrías Comenzar a vender En la plataforma De Amazon De esta manera Recuerda que esto es un ejemplo De esta manera Tú puedes Ver cualquier producto Que tú quieras vender Puedes venir aquí mismo Y sacar las cuentas Y así Te puedes dar cuenta Si es redituable Que tú lo vendas O si te va a dejar Pérdidas Ok Muy importante Ya una vez Que tú viste Que el producto Para ti Es redituable Ahora si Vas a la plataforma De Alibaba Y puedes comprar Varios productos 20 30 40 50 100 Productos Para que ya los puedas Traer a la plataforma De Amazon Y los puedas Comenzar A vender Recuerda que Si tú quieres Seguirte educando En este modelo De negocio De Amazon FBA Este Aquí en este curso Que yo tengo A un precio Bastante accesible Te voy a estar enseñando Absolutamente Todo lo que necesitas Saber Acerca de este Gran negocio FBA Y para que puedas Comenzar A ganar dinero Como puedes ver Aquí está el temario Tenemos 10 módulos En donde te voy a estar Enseñando Absolutamente Todo Por ahí vas a tener El enlace En el comentario Fijado Y descripción De este video Con un cupón De descuento Que puedes aprovechar Y bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Espero que realmente Hayas aprendido Recuerda que mi nombre Es Andrés Valenzuela Y te invito A que me puedas Apoyar Suscribiéndote A mi canal De verdad Me estarías Apoyando Bastante También por ahí Vas a tener Mi cuenta De Instagram Para que me puedas Seguir Cualquier duda Cualquier pregunta Me puedes enviar Un mensaje Y te los voy a estar Respondiendo También cualquier detalle Que tú tengas Puedes escribir Un comentario Aquí en YouTube Para que yo te pueda Ayudar Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!